y el saludo va para la familia vamos a aprender este número, este tema nada más o menos la música de estreno se llama Mi Puebla, Puebla para toda la gente de Puebla, Delaware así que retumbe bien perrón toda la gente de Puebla, Delaware llegó Juanito Lai el ente más cachándote con un chambasote ya llegaron los chilangos quieren algo de la música salsa o los borrachitos, ya vienen los borrachitos hasta la ciudad del amor en Filadelfia, Pensilvania ya he andado en mil lugares conocí bellas ciudades más hoy quiero ser estamos con la familia Ramírez estamos con la familia Santana la familia González siempre con la montaña donde tengo mi caballo que hay mi razón toda la gente desde Delaware los quince años los quince años de Yareli que retumbe bien perrón como añoro como extraño mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel quiero volver sí, sí, quiero volver escucha la letra con mis padres, mis hermanos escucha el tema con mis paisanos yo quiero volver yo quiero volver a mi pueblo lindo y querido que no quisiera regresar mi caballo, mi rebaño la gente de Poblita, la bella quiero volver sí, sí, quiero volver la gente de Tlaxcalita, la bella pero qué bella tierra de padrote a huevo.com toda Tlaxcalita, la bella al señor José Alejandro y esposa que Dios me lo bendiga a sus hijos muchísimas gracias ya viene la banda después de este número viene la banda muchísimas gracias a la banda y para que la bailen ya vienen en breve ya vienen ya vienen la banda con la música rojas, rojas, rojas después de este número dominamos échale cuch échale cuch donde está el catalino un poquito de cuch conocí París, Chicago medio mundo ha sido un bajo pan 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 Con un panchazo Bien perros Pan, 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 pan Pancho Martínez Uno más Pan, 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 pan Pancho Martínez Ya nos vamos Se quedan con la banda La música en vivo Para los papacitos de la festejada El señor Filmeno Su señor esposa La señora Margarita La familia González Santana Dios mío, cuídame los sellos Con un champazote Bien perronzote Chamba Ya viene la banda Brisa Ya viene en breve La banda Brisa Allá está Juanito Live La champa manía Desde la urbe de hierro, New York Puebla, Puebla Puebla de la web Gracias Lo llevamos en la mente Chamba Claxcalita la Bella Tierra de Padrotes Toda Claxcalita la Bella El señor José Alejandro y Esposa Los padrinos de sonido No, 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 señora Antonio Santana Antonio, Chicago Medio mundo ha sido un vago Lorenzo González Leonardo Santana Giovanni, Ricardo, Mariana Quiero volver A todos los padrinos Muchas gracias Mis amigos, mis paisanos Quiero volver Arturo Toda la familia Romero Santana La familia González La familia Santana Quiero volver La familia Ramírez Hasta la próxima Nos vamos Se quedan con la banda Brisa Mi cabaña Y mi razón Viene después El número Ya viene Gracias Señora buena Dios me lo bendiga Hasta la próxima Puebla Delaware Muchísimas gracias Los videos a través de Facebook A través de YouTube Pancho Martínez Sonido Chambaón Ahí encuentran todos los videos De la noche Qué bonita rola Ahora renovada Corregida y aumentada Juanito Live Esta noche es más chambas El sonido que retumba Perrón Tony la cámara Champera Nos vamos Gracias Dames y gavir Sontimos No más A menos Un panchazo Para el padrino Gracias Pan Pan Pancho Martínez Chambao 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 Aquí está la banda Brisa En la terima Para ustedes Más música En vivo Adelante Gracias por ver el video.